Martínez, jugador del equipo independiente. ¿Chordín, hoy han logrado la clasificación acá en Tocó? No, sí, sí, ese era el objetivo, ¿no? Desde el primer partido allá, eso era lo que andábamos buscando. El objetivo que nos hemos trazado, ¿no? Primeramente, darle gracias a Dios, se cumplió el objetivo. Entonces, vamos a pasar a la siguiente página, ¿no? Que es avanzar día a día en lo que nosotros queremos. Chordín, este equipo está lleno de experiencia. Anahel, tu persona, Chama. Y, ¿verdad, jugadores con mucha experiencia? No, si esa es la idea, ¿no? Estamos combinados entre experiencia y juventud, ¿no? Y eso es un resultado importante para nosotros. Y esperamos seguir avanzando, seguir luchando. Porque esa es la idea, ¿no? Buscar el objetivo que nosotros queremos. Y ahí vamos, paso a paso. ¿A dónde fue la parte del éxito del día de hoy conseguir este resultado? Primeramente, en el segundo tiempo, ¿no? En el segundo tiempo ya fue cuando mejoramos, agarramos un poco más la pelota. Y se abrieron los espacios, ¿no? Pero, como decimos, el resultado era a favor de nosotros. Nosotros, porque nosotros ya habíamos cumplido en el primer partido. Y, gracias a Dios, afianzamos las cosas acá, ¿no? Que era importante para nosotros. ¿El primer gol? ¿Dase la asistencia ahí, Cholín? No, sí. Sí, esa era la idea, ¿no? Cuando uno no puede concretar, por lo menos, darse al compañero que esté mejor desmarcado. Y se dio el empate. Gracias a Dios, conseguimos un avance que es importante para todos nosotros. Y vamos a seguir luchando y vamos a seguir trabajando. ¿La planificación del Independiente es llegar a Primera División? No, sí, esa es la mentalidad. La mentalidad la tenemos todos, ¿no? Pero ese va a ser un camino que no va a ser nada fácil. El esfuerzo va a ser importante para cada uno de nosotros. Y esperamos, ¿no? Esperamos contar con eso, con el apoyo de la gente, la directiva. Y nosotros, como jugadores, vamos a tratar de cumplir dentro de la cancha. ¿Cómo es el profe García? No, es una persona apasionada de esto, ¿no? Que él sabe hacer sus cosas, sabe trabajar de la mejor manera. Y entonces él nos ha aportado, entonces nosotros vamos a seguir aportando. Gracias, Charlie. De nuevo.